Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce, noticias. Vámonos al Notigusto del día de hoy, vamos a ver cómo andan las noticias, tanto a nivel nacional como internacional. Adelante, Dolphi Pelaez. Bueno, señores, y déjenme decirles que yo me levanté temprano y fui a caminar y me di cuenta que había un reguero de gente en Piantini que estaba caminando de una forma inusual, o sea, sin ropa de ejercicio, en ropa como, vamos a decir, atractiva. Algunos, yo pensaba, bueno, pero ese amaneció en la calle o ese amaneció en la calle. No, era que estaban buscando la forma de ser descubierto por Hollywood. Ah, por Jóvilus. Por Jóvilus, por Jóvilus, pero bueno, porque Netflix sigue rodando una película en Santo Domingo y tiene una calle cerrada. Es importante que los que nos están escuchando y van por la calle, pues, se enteren de qué se trata. Esto es una producción llamada Suriname, donde se va a recrear a Suriname en República Dominicana. Desde las cinco de la mañana de este miércoles va a estar cerrada y continuará cerrada hasta las seis de la tarde. La calle Rafael Augusto Sánchez con Freddy Prestol Castillo. Esa es la que está detrás de la plaza llamada Acrópolis. Ahí en Piantini, en el Distrito Nacional. Eso es debido al rodaje de una ambiciosa producción surcoreana llamada Suriname de la plataforma de Netflix. Esto cuenta con la aprobación de la Dirección Nacional General de Cines y también esta logística. Perdón, que se me entró un espíritu. Esta logística se está llevando a cabo en conjunto con el Instituto Nacional de Tránsito y Transportes. Entonces, las vías alternas que usted puede quedar, la principal es quedarse en su casa. Esa es la principal. La principal es poderse quedar en su casa. Miren, yo le voy a decir algo. Yo vine, yo vine aquí a la cabina en la tarde ayer y yo le pongo a los muchachos, voy saliendo para allá. Yo duré de mi casa aquí que yo me tomo normalmente 12 minutos, máximo 15 minutos. Yo duré 48 minutos para llegar aquí. Es así. O sea, la calle está intransitable totalmente. Yo me puse, yo fui en el tapón y iba diciendo, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente. Yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente. Porque si era el cuerpo, le iba a dar a alguien, si era la mente, iba a insultar a otra gente. Bueno, pues le entraje, estás sugiriendo, toma. Sí, sí, espérate, Jaro, ¿le entendiste? Sí, sí, estoy en un proceso. Mándalo para su casa, Jaro, porque él hoy no nos va a dar lo que necesitamos. No. Pues las rutas alternas que usted puede tomar si decidió salir de su casa son las calles Porfirio Herrera, Max Enrique Ureña, Manuel de Jesús Troncoso y Avenida Winston Churchill, además de la Gustavo Mejía Ricard. Yo tengo una queja. Por otro lado, le digo que si usted chequea en Google Maps o en Waze, usted se puede dar cuenta que es tan rojas oscuras. O sea, esa es la primera vez que yo veo ese color. ¿Tú sabes por qué Waze se llama así, verdad? ¿Por qué? Porque te dice, Waze, por ahí no. Waze, por ahí tampoco. Yo tengo una queja con esa noticia. Ajá, porque sí. Y te voy a decir por qué. Esa noticia yo la leí esta mañana. Sí. Esa noticia debió salir dos días antes para que la gente tuviera... Se planifique. Se planifique. Porque ¿cómo tú le vas a dar la noticia cuando la gente... Cuando yo estoy saliendo, por ejemplo, suponte que tú vives en esa zona. Porque tiene que hacer y dejece en esa zona. Y tú sales con tu hija a llevarla al colegio, como está todo el mundo. Entonces tú te encuentras con esta situación. O sea, lo ideal hubiese sido que ellos avisaran con tiempo que iban a tener esta afirmación, que es muy válida, esta película. Es verdad, no dije que desde hoy. No dije que desde hoy. Buenas. Estamos complicados. Buenas tardes, buenas tardes equipo. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo se siente? Estamos bien. Lo primero para Ñonguito. Ñonguito, esto está desde ayer en las redes sociales. Ahí está. Lo primero. Ok, sí. Segundo, Ñonguito. Sí, ya. Todos los integrantes de este grupo, de este programa que van a Estados Unidos, le llaman. El único tacaño que no pudo gastar minutos fue Ñonguito cuando fue a Nueva York. ¿No llamó? No llamó a nadie, hermano. ¿Qué no lo tenía que guardar? A un sangocho tuerca, Ñonguito. Un sangocho tuerca con clavo. Gracias, hermano. A la gente la tenía guardarse. Obviamente, Ñonguito se queja y ustedes se quejan de la noticia porque no están capitalizando, al igual que nosotros. Yo no me quejo de la noticia. Yo entiendo que es muy bueno que hayan elegido a República Dominicana como locación. O sea, usted no está queriendo vivir. Usted tampoco, hermano. Buenas, buenas. Habla, disparate ahora tan temprano. Hola. Buenas. Buenas tardes. Adelante, señorita. Saludos, mi gente. Bien. Mi gente, lo primero es, quiero decirle a Juan Carlos que estuve defendiéndolo anoche porque me presentaron a una persona y yo le dije, mucho gusto. Y me dijo, no, el gusto es mío. No, el gusto es Juan Carlos. Es el que le dejaba. Bien, hermano. El gusto es mío, no. Entonces, otra cosa. Tengo una noticia interplanetaria, señor. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? El lunes hubo un shower de meteoritos. Es una lluvia de meteoritos. Nadie lo vio, pero pasó. De lunes a martes. Ya ustedes saben. De lunes a martes. A la noche. ¿Cuál es la distancia de lunes a martes? Una, bueno, es un minuto. Ni siquiera un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Porque de la noche. Un segundo. Ya te sabe. Ok. Sí, sí. Y yo lo que digo es que hay que desayunarse para venir. Yo me desayuné. Yo sabía de esa ayuda de meteoritos, pero una vez yo subí una información astrológica de un meteorito que iba a pasar cerca del mundo, de nuestro planeta. Y me comieron, me dijeron que por qué yo no me pongo atenta al hambre que está pasando la gente en tal sitio. Y yo dije, tú sabes que era por si tú querías ver la estrella. Tú le das cabida a la gente que te opina lo que tú quieras. No, no, lo que me di cuenta es que esas son informaciones para un público muy reducido. Sí, es muy reducido. Y es verdad, y tus redes sociales tienen que ser abiertas. O sea, yo sí no le doy importancia ni a lo que diga la gente ni a ese tipo de cosas. Claro. Pues es que me importa a mí que hay una ayuda. Ahora, si viene para acá. Ahí sí es peligro. Si viene para acá, hay que ponerlo y si hay gente salgan huyendo. O sea, yo tengo gente que duerme con un pasaporte, con un pasaporte, unos dólares países y así mismo vive ahí, con eso ahí. ¿A dónde tú? ¿Qué tú vas a comprar? ¿Qué tú vas a comprar con dinero? Pero no porque venga un meteorito. Es porque dicen, hay problema. Salimos huyendo. Claro. Dice que no, que alerta de tsunami. Dice, yo me voy. No, que era una alerta solamente. Sí, pero ya yo estoy allá. Esa es la gente que ve la carretera y dice, frena, porque mira una vaca allá donde está. Entonces va ahí, mira, pero la vaca está allá y está al lado. Y si le pica una vipa. Gente como que le tiene un miedo a la muerte, que tú no entiendes. Que le mandamos un mensaje desde este programa que como quiera se va a morir. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Como es de martes a miércoles, como le dijo el amigo ese. Tú lo que eres un lento, porque lo que tú haces 24 horas, yo lo hago en un día. Cállate la boca. Adelante, Oscar Caraquillo. El meteorito de este programa. A esta noticia que es de interés para todo el pueblo, para todo el pueblo dominicano. Y es que hay 2.7 millones de libras de cerdo para evitar escasez. Yo di esa noticia la semana pasada. Sí, bienvenido al programa Caraquillo. No, usted no dio esa noticia la semana pasada. Sí, señor. Que te nombré a ti para que me... Estoy actualizando el desarrollo que diste. Es que hay una librama. La noticia cambió. Ok, cambió la noticia. Y es que jueces y abogados... No sabes. En audiencia por Zoom. Él no pega una. No, pero desarrolla la noticia. Caraquillo, bienvenido al programa. Jueces y abogados, ¿qué pasó? Cuéntame con la... Vamos a hablar con lo de los cerdos. Lo que pasa es que yo he hablado de la 2.7 libras de cerdos. Pero mira qué pasa. Vamos a hablar de cerdos cuando hay tanto problema judicial. Y es que jueces y abogados acusados en audiencia por Zoom. La pandemia provocó un cambio en el sistema judicial desde la declaratoria de estado de emergencia para evitar la propagación del virus en el año 2020. Pues entonces el funcionario recordó que en Navidad habrá abundancia de muchos cerdos. ¿Qué funcionario? El de agricultura. Eso no tiene nada que ver con una cosa. La gente está en chisme y está en abogado, pero también está en cerdo. Sí. La gente está en cerdo. Hay 2.7 millones de libras seguras según Agricultura y los abogados están todavía por... Sí, ahorita dicen... ¿Tú sabes lo que yo vi en el curso de las 12? Que hay un problema judicial con la libre cerdos. Y ese es un lío que está en el 5G. Ahí están esos abogados regajos. Y entonces le meten algo y dicen... Yo creo que la fiebre porcina, por ahí es que la van a meter el país. Oye, yo escuché que un abogado le dije... Maestrado, pregúntele a él. Y el tipo le dijo así que... Vámonos con una noticia más importante, Samantha. Dios mío. Ay, sí, Samantha, sí. El gobierno anuncia tarifa especial para dominicanos en vuelos desde Nueva York y New York. ¡Eso! ¡Atención a los días! ¡500 los dólares en los vuelos! Le informamos que hoy no hay muertes. No hay trágica. Se trata de un acuerdo, señora, que Luisa Binader hizo con varias aerolíneas para facilitar la entrada a la diáspora hacia su tierra entre los días 21 de diciembre y 11 de enero. Y estamos vacunados. Ahora vamos por un millón de empleos. Y además de esto, también, él va a devolver los 10 dólares que los dominicanos tienen que pagar como impuesto de entrada. Y ahí con el Ban Reserva... ¿Tú también lo cobran esos 10 pesos? Él no lo va... No, te lo cobran en tiquet. No sé si tú sabes que tú pagas un fin. Vamos a explicarle todo a Harold. Necesitamos un segmento... ¡Explícale a Harold! ¡Bienvenidos a este segmento Explícale a Harold! ¿Dónde pagan los 10 dólares? ¡Ah! ¡Bienvenidos! Este es un tutorial de YouTube para que sepas cómo pagas los 10 dólares del pasaje del ticket aéreo. Lo primero que tienes que hacer es comprar el ticket. Luego que te compren todo... ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Esto fue el segmento... ¡Explícale a Harold! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Juan Carlos! ¡Ey! ¡Juan Carlos! ¡Ey! ¡Se va a hacer realidad el cuento de los puercos! Que el tipo terminó dándole los 200 pesos. Dice, no, no, yo le doy 200 pesos, que ellos dan lo que yo quieran. Oye, entiende que los abogados, sí. Dice, no, yo le doy 500 pesos a cada uno. Ellos que coman lo que yo de eso. ¡Buenas! ¡Buenas, equipo! ¡Ey, hermano! ¡Buenas tardes! ¡Explícale a Harold que solamente en Villa Meya no se vende chicharrón! ¡Explícale a Harold! Este segmento llega a ustedes, gracias a... No tiene patrocinio tampoco. Vamos a ver, Samantha, sigue desarrollando tu noticia. Básicamente eso, una iniciativa de Luis Abinader para que la diáspora pueda pasar la Navidad aquí. Pero ella dio las noticias. Y él buscó los lugares donde hay más flujo de pasajeros. ¡Tírame, paga esto! El momento brillante de Samantha. Pero es lo que pagaron los vuelos caros, entonces no adhieron. Caballero. Hay una fecha, vamos a explícárselo a Harold. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están, muchachos? ¿Bloqueados? Bien, bloqueados. Bien, personal, dale. Harold. El champú va primero que el rinque. ¡Explícale a Harold! ¡Explícale a Harold! ¡Buenas! Que el champú va primero que el rinque. ¡Buenas! ¡Sí! ¡Hola! Harold, te voy a defender. ¡Dale! Porque hay cosas que se hacían antes de tuite que no es como se hacen ahora. Ustedes deben de entender a Harold, porque ya él se fue y tiene mucho tiempo allá afuera. Uno es que se ha adaptado aquí a los cambios. Llévenlo al paso. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que han cambiado. ¿Cómo qué? Pitcher ya casi no usa, o cobrador. Hay muchas cosas que han cambiado, hasta el léxico de uno, el cotidiano. Que son personas que se usaban, vocabularios que se usaban antes y que no se usan ahora. Claro. Pero, Harold, es así la cosa. Claro, que no han cambiado antes de estar asustado. ¡Explícale a los oyentes! Ese es el punto, Harold. Es verdad, mira, yo estoy muy de acuerdo con los oyentes, sobre todo, que antes habían cosas que hoy no habían. Porque, o sea, lo que yo entendí que él dijo fue que hay cosas que están cambiando. Por ejemplo, si ayer fue martes, hoy es miércoles, ya cambió el día. Ya cambió. O sea, no sé si ustedes entienden también que a veces, por ejemplo, lo que es rojo y hoy es rosado, ya no es rojo. Bueno, yo entendí. Buenas. Y antes de estar asustado, ahora es el miedo que le tienen a la greña. Buenas. Hola. Buenas tardes. Buenas. Hola. Bienvenido. ¿Estás ahí, mi vida? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Yo siento que esto tiene atención. Buenas. ¿Quieres hacer un programa con ustedes? Explícale a Harold. Ya no son a mí. Yo dije, sí. ¡Ey, explícale a Harold! ¡Buenas! Buenas tardes, equipo. Adelante, hermano. Creo que usted ha visto. ¿Todo bien, hermano? ¿Estaba durmiendo? Lleveme a estar a Harold, por Dios. Gracias, gracias, Richard. Ok. Richard, mírate, comentamos que otro día lo llevamos suave, pero hoy no es el momento. Gracias. Explícale a Harold, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo es día? La escuela de chamaquitos. Buenas tardes, vete. ¿Vete? 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 La escuela de un tigre con una cosa y fue una caja de su carita que compró, muchacho? Ya tú sabes. ¿Y dónde están los bigotes del tigre? ¿Buenas? Ay, Dios mío, bro. Qué truco ahora aquí. Mira, una cosa que cambió. Cuando la mujer te dice, llévame allí un sábado en la mañana, a meterte a la duarte con París, tú dejas el carro tres esquinas, caminé el día entero y después de decirle, aquí no hay nada. Vámonos para otro lado. Gracias. Explícale a Harold. Gracias a todos por participar en esta dinámica de Explícale a Harold. Antes debo recordarte que el impacto global del COVID-19 está afectando la disponibilidad de cerveza presidente. Las personas están consumiendo más en sus casas y gran parte de los envases se pierden o tardan más tiempo en retornar al proceso de producción. Es por esto que cuando tomes tu cerveza favorita, no la tires a la basura. Retorna tu botella de cerveza a tu colmado favorito o a tu botellero más cercano para que ésta sea una fría otra vez. El gusto. El gusto de las 12.